El día miércoles, 2 de la mañana, tenemos un demorado ahí en calle 25 de mayo de Zapala, un muchacho de 36 años. Esto fue un... iban circulando en una camioneta blélicer azul, el cual había sido visto anteriormente por personal del área, pero bueno, que cuando quiso interceptarlo se le había dado la fuga. Posteriormente lo logran interceptar en estas dos arterias y cuando se hace la verificación se detecta que estaban alcoholizados, se solicitó la presencia personal de tránsito. Se le hizo el test de alcoholemia, en el cual el que manejaba un jovencito de 17 años aceptó con una alcoholemia positiva de unos colectivos. Pero el demorado fue el acompañante, que al parecer era el dueño de la camioneta, que en esta circunstancia fue secuestrado, así que se violentó contra el personal policial así que bueno, se lo trasladó a la comisaría para hacer la notificación respectiva. El día miércoles tenemos una demora por 50-57, una señora, no hay muchos elementos en cuanto a la denuncia, pero bueno, al parecer tuvo un encontronazo con una vecina del sector, de la calle 9 de Julio, en el barrio Progreso. No sabemos bien el motivo, pero la emprendió con golpe de puño y agresiones físicas hacia la dueña de casa, así que bueno, cuando es adaptado a la persona policial, cuando llegan al lugar, observan esta situación de violencia, proceden a la demora de la agresora y bueno, se le recepcionó la denuncia contravencional a la dueña de casa. ¿Qué aproximadamente tenían? La demorada, 34 y 30 la dueña de casa. ¿Conflicto entre vecinos? Por eso te digo, no sabría decirte por qué motivo fue, no logramos descabezar bien cuál es el motivo del agresor. ¿Hay un estamento? Hay que recordar eso, ¿no? Mediar. Sí, sí, obviamente hay que recordarte que dentro del nuevo código procedimiento, cuando hay una situación de crisis entre dos partes, la Fiscalía otorga esta herramienta de mediación para que, bueno, las dos partes se sienten y puedan mediar y solucionar su conflicto. El día miércoles también tenemos en Roca y Tucumán, adaptados por vecinos, que habían observado dos sujetos meridiendo por el sector, esto fue a las 18.30, cuando interviene el JP1344, detecta uno de ellos a través de la descripción que habían dado los vecinos y, bueno, logran demorarlo en el momento y cuando se está haciendo el cachío preventivo, esta persona se violenta contra la persona policial, así que fue demorado y trasladado a Comisaría 14, un sujeto de 32 años.